bueno la relación una vez que tenga el segundo pie el segundo pie debajo de la acera ya se puede disparar a ella se puede parar y él puede disparar un pie ya que esté después de la acera se van a apostar los 20 mil 20 mil bolívares bolívares que todo por la cena de ese maldito negro que lo trajo comida aquí el que está allá nada más se le ve la franela sí y los lentes y los lentes por eso pila me meten a mí 2 1 ya ahora ve ya me metí 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 ya 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 pues entregue oficial ahí no No, no, eso no vale, pero ahí no. Dijimos que aquí eso no vale. A ver si te hizo roncha, marido. Yo le dije, ¿dónde le dije? Ya le dije, está marcado, está marcado. No le dio, no le dio. Está marcado, está marcado. Anda a buscar la hamburguesa. Anda a buscar la hamburguesa, pues. Ven a comprar la hamburguesa al chamo, pues. Anda a buscar una tira, yo te he cubierto aquí. No, dale, lo cobren, marido. Yo compro una hamburguesa. Váyan, vayan, vayan. Hacerlo. Ah, pero cuando va a salir, está pues. Y no vengo de una vez, sino que me voy por cuenta. Anda que yo te cuido aquí, yo te cuido aquí. Yo no sé de dónde es que tú hiciste para comprar. Al frente, en la Fátima. Ahí venden unas arepas.